Muy buenas gente, hoy os traigo otra noticia que ya van muy seguidas de American Track Simulator DLC de Wyoming y en este caso vamos a ver las empresas que son de granja y agricultura, tenemos 9 imágenes que vamos a ir analizando como siempre y bueno, de momento es lo único que os puedo traer respecto al DLC de American Track Simulator de Wyoming y no hay fecha de salida, ¿vale? Así que vamos a ello y en la primera imagen pues vemos aquí todo el tema de las vacas aquí hay un remolque que es de líquidos y me imagino que llevará leche, me imagino, o fertilizantes, no lo sé vamos a ver el siguiente, aquí tenemos otra empresa que es Busnell o Busnell Farms y aquí pues nada, vemos un tractor, aquí están los remolques, ¿veis? Aquí sale uno que es de ganado, de animales vivos y la verdad es que está bastante, bastante bien desde aquí tenemos otra perspectiva de todos los animales que están en esta granja todos los establos, pequeños establos aquí, pequeños compartimentos vale, y aquí pues bueno, tenemos el mismo camión que se iba para allá, ¿vale? Es el que teníamos antes aquí vale, la entrada a la empresa, a la granja pues aquí tenemos un remolque con lona me imagino que, bueno, animal vivo no lleva pero puede llevar algo de fertilizante, algo de arenas bueno, pienso, o cosas así vale, aquí ya al atardecer, como estamos acostumbrados siempre suelen meter alguna imagen de estas los compañeros de SCS así que nada, aquí vemos el atardecer en la granja es exactamente la misma granja pero vista de otro lado aquí tenemos una nueva por la cual pasa aquí la carretera general y bueno, pues tenemos aquí un gran silo ¿vale? Aquí está la entrada y me imagino que por aquí tendremos los remolques, ¿vale? para ir recogiéndolos esto ya es dentro de la misma granja unas motos que quedan muy chulas y aquí tenemos el silo el cual se puede recoger el grano y demás, ¿vale? esta más bien parece una granja de agricultura más que de ganado Daily Dyer Farm es en la que estamos ahora aquí tenemos los remolques sale el camión con este bonito serigrafía con esta bonita pintura y nada, pues aquí tenemos todo es la misma granja yo creo y sí, parece que es un tema solamente de grano, ¿vale? de cereal, grano o algún tipo de cosas así ¿vale? Aquí tenemos otra que ya es de caballos, de rodeos y aquí tenemos trailer de animales vivos no sé si aquí este se podrá llevar me imagino que no porque creo que lleva un tractor delante pero no estoy seguro, aquí uno de cama baja y bueno, en principio no veo ninguno más ¿vale? No veo nada más sé que se ve que son establos de caballos ¿vale? Aquí los guardarán y nada, la verdad es que esto es todo chicos de momento ya sabéis que no tenemos fecha de salida lo podéis agregar en Steam a favoritos y espero que os haya gustado así que nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!